aquí estamos otra vez para disfrutar nosotros con la comunicación de un nuevo concepto de pensamiento el pensamiento de hoy es el número 64 de esta primera lista de 99 que nos hemos propuesto llevarle a ustedes para tener que tengan un concepto más o menos claro pero lo importante es que usted luego de oír esto y de verlo usted tenga su propio concepto no es necesario que lo comparta con nosotros es necesario que usted tenga un concepto claro para que así el su cerebro funcione mejor como generador de pensamientos y para la claridad de tipo inclusive afectiva de tipo conductual por supuesto la racional y la valorativa el número 64 es la necesidad y la necesidad si nosotros la vemos como un concepto es muy importante como todos los conceptos que hemos revisado pero en este caso inclusive hay una teoría de la necesidad y más si partimos de los conceptos uno de los cuales no da la real academia española de que la necesidad es aquello a lo cual es imposible sustraerse faltar o resistir es algo que además nos lleva a los organismos vivos a que la ausencia nos genera realmente una incapacidad para seguir viviendo o inclusive para seguir un estado de crecimiento y de desarrollo de evolución entonces cuando lo vemos de esta manera lo vemos muy pero muy importante igual lo pensó abraham maslow en la década de los 40 en el siglo 20 cuando él hizo la teoría de las necesidades planteando una pirámide usted la pueden conseguir en cualquier sitio de psicología internet pueden conseguir esta pirámide muy interesante en donde en la base coloca las necesidades de tipo fisiológicas como comer respirar tomar el líquido tomar agua territorio y así poco a poco se van especializando hasta que la pirámide la transforman en necesidad de tipo trascendentes en la necesidad de trascendencia que tiene el ser humano y los grupos que llega a conformar más lo comprendió muy bien esto y cuando nosotros revisamos esto podemos entonces bajo nuestro criterio diferenciar dos cosas fundamentales que son la presencia del deseo y la presencia de la necesidad cuando la gente tiene necesidades cubiertas comienza a aparecer el deseo y esta es la clave de muchas profesiones entre ellos la publicidad el mercadeo en la cual son importantísimas comprender porque mucho del trabajo de los publicistas está en transformar los deseos en necesidades cuando el publicista consigue esta clave realmente comienza un proceso de creación de necesidades en cosas que antes no y aquí es donde viene lo importante porque para nosotros podemos relacionar este concepto entonces necesidad contribuyendo y estando de acuerdo con mucho de lo demás pero aparte diferenciar dos tipos de necesidades las necesidades de bienestar que son necesidades personales de cada individuo y las necesidades de calidad de vida y entonces que son más externas cuando nosotros nos vemos entonces en la posibilidad de decir que determinada necesidad se puede ir inclusive convirtiendo en un deseo en el paso contrario al que hacen los publicistas o que hacen muchos de ellos pero en forma más novedosa estamos transformando la sofisticación de una determinada necesidad y entonces no es lo mismo comer que vendría a ser la necesidad que comer bajo una determinada forma o en una determinada forma una comida muy elaborada una comida muy sabrosa de un gusto entonces vamos elevando entonces vamos elevando el nivel de nuestras necesidades convirtiendo como gran parte de los placeres en las necesidades en deseos como podría ser la necesidad también de territorio entonces no es lo mismo vivir en una choza que vivir en una casa con toda la comodidad con toda la calidad de vida que tengamos entonces con esto nosotros queremos en este punto muy específico de este concepto de pensamiento preguntarle que usted qué necesidades tiene de qué tipo son son de bienestar o de tipo más o menos primarias o son de calidad de vida de elevación de su rango de satisfacción cuando nosotros nos damos cuenta de esto entonces nos damos nos tomamos nos tomamos la libertad de preguntarle y es mejor que lo piense lo reflexione inclusive ante un papel lo puede ayudar a conocerse muchísimo mejor que usted tome un papel y se pregunte qué necesidades afectivas tiene necesidades emocionales necesidades de amar y necesidades de ser amado es para su bienestar o inclusive es para elevarse el nivel de calidad de vida y inclusive la calidad de vida de los otros seres que la acompañan en este trayecto llamado vida igualmente desde el punto de vista erótico que contempla todos los placeres el placer por ejemplo una necesidad importante la necesidad de de coito de esa necesidad de que muchos llaman que es casi un instinto hasta la parte de la sofisticación para volver el sexo y el erotismo y todos los placeres en calidad de vida cuáles son las necesidades que usted tiene desde el punto de vista social ese punto de vista de sus relaciones con los demás es una necesidad de poder es una necesidad de reconocimiento es una necesidad de altruismo puro bueno eso lo define usted y de cómo la satisface entonces para volverlo inclusive calidad de vida el cuarto sería cómo sería las necesidades de tipo intelectual racional que usted requiere el conocimiento mínimo del entorno o el conocimiento máximo que puede dar una especialización y cómo transformar esas necesidades continuamente en deseos el quinto sería que lo vimos en la riqueza el tener si usted tiene para satisfacer lo mismo y es una vida muy austera o si usted tiene una vida lujosa y entonces su calidad de vida se eleva muchísimo y a qué precio eso es muy importante inclusive una sexta área que mucha gente la considera intelectual pero que mucha gente quiere que se individualice que sería el área espiritual cuáles son sus necesidades espirituales cómo se satisfacen esas necesidades espirituales aquí tenemos todo el mundo de la necesidad un mundo realmente importante para que revisemos para que usted tenga esta claridad conceptual y cualquier cosa no los comunique a través de esta página www.robertodebries.com o usted lo haga a través de nuestro correo electrónico que sería este correo sería roberto.bries.com esto sería muy interesante saber que usted está explorando sus necesidades qué necesidades tiene comparte las necesidades con los demás son las mismas probablemente las primarias sean la misma y después se vaya sofisticando y transformar su bienestar en calidad de vida esto de verdad que nos encanta comunicarnos y ustedes estén pendientes que pronto aparecemos con otro concepto de pensamiento será hasta la próxima